Bueno, el proceso de borrada para el Vivo B25 se utiliza mucho cuando se hace actualizaciones de capas de personalización como son los Phone Touch o la misma versión de Android También es muy utilizado cuando el equipo está lento, no está trabajando de la forma correcta, se reinicia, en fin Pero para hacer ese proceso el equipo orientador móvil vale algunas recomendaciones La primera y fundamental antes de realizar ese proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico Pues ya que en ella se almacena mucha información como son contactos, fotos, en fin Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque después el equipo la va a solicitar En ese proceso no hay necesidad Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50% Acá la tenemos a un 91% Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentre en la SIM card, en la cuenta Gmail y en la microSD Bueno, tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder Excepto lo que se encuentra en la SIM card y en la cuenta de Gmail De resto vamos a perder absolutamente todo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar casi de último Bueno, voy a irme desde cero Vamos a buscar el apartado de ajustes Y acá casi que de último nos aparece la función del sistema Luego nos aparece restablecimiento Y el equipo lo lleva a cuatro opciones La primera es restablecer toda la partina alámbrica La segunda es restablecer la parte de solo aplicaciones La tercera es restablecer todos los ajustes Es decir, es un restablecimiento de fábrica sin borrar la información Es la tercera Y la cuarta y la más agresiva de todas Es donde se hace un restablecimiento y se borra la información Acá tocamos ahí, tocamos acá Y listo, el equipo empieza a hacer este borrado Le damos acá a iniciar Vamos a buscar el país correspondiente Aceptar términos y condiciones Acá vamos a configurar sin colección Para que vean qué pasa Vamos a darle siguiente Vamos acá a aceptar también términos y condiciones Omitir Siguiente 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 Y acá usa ahora Ya el equipo queda totalmente borrado de fábrica Sin ningún tipo de información Listo para utilizar ¡Siguiente! Siguiente Música 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 Gracias por ver el video.